Hemos comenzado con esta actividad de visita a los establecimientos educativos de Río Cuarto y la Región. Puntualmente la semana pasada estuvimos visitando las localidades de General Cabrera y Alciera Gijena. Y bueno, en estos dos encuentros que participaron alrededor de 200 jóvenes, de estos dos encuentros también participaron estudiantes de localidades vecinas, como de Rotarán, General de ESA. La verdad es que la universidad siempre es muy bien recibida, no solo aquí en Río Cuarto, sino en la región. Y en este caso, que pudimos estar participando de estos encuentros con el área de comunicación académica y hoy orientación vocacional, la verdad que bueno, fue una posibilidad interesante para poder tener un primer acercamiento con estos jóvenes que están terminando la escuela secundaria. ¿Y cuáles son los conceptos o las cuestiones que se refuerzan en estos encuentros? Mira, este año hemos adoptado una metodología particular. Desde Secretaría Académica, la voluntad es que cada establecimiento educativo, con su director y los docentes a cargo, tomen un rol protagónico en lo que es la organización del encuentro. Y hemos planteado dos instancias. Una primera, donde la universidad se acerca a la escuela. Y una segunda, donde estos estudiantes vienen a conocer nuestra universidad y a profundizar la información sobre las carreras y sobre las distintas facultades. Cuando nosotros estamos yendo a las escuelas, la idea es plantear un espacio de reflexión, donde puedan estar pensando, pensándose a ellos mismos en esta etapa que atraviesan, dando algunas herramientas para la construcción de sus proyectos de futuro. Es decir, primero una cuestión más general, si se quiere, o más particular e individual también, porque es una invitación a la introspección, a conocer sus intereses, sus expectativas. Y también un poco abriéndolo a su entorno, a la familia, al contexto. Es decir, todo lo que involucra la toma de decisión en una etapa particular como la que ellos están atravesando. Y después en la universidad, ya puntualmente, conociendo en profundidad la propuesta educativa y de servicios de nuestra universidad.